Dios es bueno y maravilloso y para siempre es su misericordia la misericordia de Dios hermano es no darnos lo que merecemos y la gracia de Dios es que nos da lo que no merecemos y eso es lo que esta mañana Dios me da a mí este regalo hermoso no merezco estar aquí pero su misericordia lo permitió y estoy agradecido a Dios por eso y le pido que junto conmigo usted se une en esta hora para poder ir a este mensaje que Dios me ha dado durante estas últimas semanas le decía esta mañana al pastor por texto me decía que debo sentir gozo y decía si siento gozo pero los nervios me dicen otra cosa pero gloria a Dios, Dios es bueno y maravilloso y vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta hora y le pido que usted abra su Biblia conmigo y vaya a Romanos capítulo 7 y capítulo 8 vamos a estar entre esos dos capítulos hablando en esta tarde sobre lo que Dios tiene para nosotros y el tema que he puesto a esta corta charla en esta tarde se llama ninguna condenación en Cristo ninguna condenación hay en Cristo creo y lo hablo por experiencia que una de las experiencias más difíciles de un ser humano de cualquier ser humano es estar en un momento dado de su vida frente a un juez es estar en un momento dado frente a una persona que tiene en su mano tu futuro que es estar frente a una persona que tiene en su mano lo que va a ser tu vida de ahí en adelante depende de lo que él vaya a decidir o ella vaya a decidir y ese sentimiento es un sentimiento de miedo es un sentimiento de inseguridad es un sentimiento muchas veces hasta de frustración porque quisiera saber ya el veredicto y muchas veces tenemos que esperar y se lo hablo por experiencia propia en una ocasión tuve que esperar casi un año completo para un veredicto yendo constantemente frente a un juez constantemente a pararme frente a él y esperando será hoy el día será hoy el día será hoy el día y a veces se cancelaba y tenía que volver a la casa y el sentimiento ahí entrelazado día a día semana tras semana mes tras mes por un año completo pero poder escuchar las palabras es inocente déjelo en libertad no culpable son unas palabras hermano que si usted estuviera en ese momento si usted estuviera si usted fuera la persona que se hallara en la fila que lo van a condenar y el juez le dice esas palabras como usted se va a sentir aliviado se va a sentir con gozo se va a sentir libre despojado con gozo y con alegría de escuchar ese veredicto pero cuando vamos a la Biblia hay algo interesante cuando estudiamos la Biblia Romanos capítulo 3 versículo 23 hay una sentencia importante para cada uno de nosotros para todo el mundo la Biblia dice en Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de qué de la gloria de Dios aleluya vamos a leerlo otra vez no sé si lo entendieron dice por cuanto quienes pecaron todos yo quiero que usted mire a la parte que está al lado suyo a la derecha míralo un momentito esa persona es pecador mire a la izquierda esa persona también es pecador mire hacia atrás y hacia el frente míreme a mí todo lo que usted está viendo todos todos somos pecadores todos nadie queda excluido de la palabra todos porque todo es que todos es una triste realidad de nuestra naturaleza original nadie en la vida excepto Cristo nadie excepto Cristo escapa de esta condición de pecado que llevamos porque es algo es un problema genético espiritual es algo que está ya dentro en nosotros lo heredamos tanto como usted hereda los rasgos físicos bonito o no bonito de su papá y su mamá pero dele gloria a Dios por eso si la nariz o la cabeza o los ojos o las orejas están más grandes o más chiquitas pues dele gloria a Dios porque escucha ve y siente amén y eso pues está ahí eso es algo que viene de sus primogénitos de sus padres de sus familiares es parte así es el mismo es el pecado es parte de nuestro árbol genealógico y nuestras raíces se extienden hasta donde hasta Dan y Eva ahora fíjese que la Biblia dice todos pecaron ahora cuando leo esto me pregunto pero que significa ser pecador que significa ser pecador y esto es más que una predicación es un estudio básicamente me gusta más darles estudios que predicaciones así que usted tome nota esto es como una célula casi como un café pecador significa estar separado de Dios eso simplemente y llanamente y ya con eso es suficiente es todo estar separado de Dios hermano y debemos entender esto bien claro porque a veces lo cogemos muy liviano a veces el hombre y la mujer toma esto muy livianamente el estar separado de Dios pero hermano tenemos que entender que Dios es un Dios que es santo Dios es un Dios santo y cuando hablamos de santo significa que Él es separado de toda cosa Él es realmente un Dios aparte diferente único perfecto en toda su esencia eso es lo que es Dios un Dios perfecto sublime y nosotros hermano somos pecadores estamos lejos nunca vamos a poder llegar a estar en su presencia por la santidad que Él es y nuestra condición de pecador la Biblia entonces nos dice todos somos pecadores Isaías 57 versículo 15 dice porque así dijo el alto y sublime el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo el nombre de Dios santo dice dice el Señor yo habito en la altura y la santidad su presencia su lugar en donde Dios está es santo completamente perfecto puro y dice la Biblia y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados así que pecador significa estar separado de Dios pero también significa estar muertos espiritualmente vivos físicamente vivitos y coleando como dicen por ahí caminamos comemos hacemos ejercicio el que lo hace muchas cosas hacemos pero muertos espiritualmente la gente que usted ve diariamente muchos de ellos muertos espiritualmente con una sonrisa pero espiritualmente muertos significa que erramos al blanco perfecto que es Cristo hermanos no somos pecadores usted y yo no somos pecadores por las cosas malas que hacemos no, no es eso no somos pecadores por las cosas malas que hacemos sino que hacemos cosas malas por lo que somos que somos pecadores eso es eso es lo que la Biblia nos dice dejemos algo claro la Biblia nos deja algo claro somos pecadores no somos buenos Romanos capítulo 3 versículo 12 porque su Biblia no está ahí yo creo que dice está ahí no sé dice todos se desviaron todos se desviaron a una se hicieron inútiles miren como la Biblia nos habla tan claro nos hemos hecho inútiles nos hemos desviado hemos errado en el blanco hemos buscado por nuestra propia fuerza las cosas pero que ha sido en vano no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno es lo que la Biblia dice Romanos 3 capítulo 12 así que hermanos si no hay nadie nadie hermano nadie en toda la historia del mundo excepto Cristo así que eso nos lleva a una conclusión nos lleva a decidir y a dictaminar que todos entonces estamos condenados todos estamos condenados hay un veredicto ya sobre nuestra cabeza hemos estado condenados ahora pero qué significa ser condenado cuando usted estudia la Biblia y se haga usted vea estas palabras hágase estas preguntas qué significa hacer eso en la Biblia qué significa para la iglesia el ser condenado significa que eso es sufrimiento eterno en el infierno como castigo por los pecados cometidos eso es lo que dice la Biblia en cuanto a ser condenado es un sufrimiento eterno que vamos a a tener como castigo de los pecados que nosotros hemos cometido pero cuando yo vi esta definición y la leía y la estudiaba se me hacía como que como que parece un futuro como que parece que esto de la condenación va a ser en un futuro algo muy lejano algo que quizás no lo voy a sentir ahora y como que no le presto mucha atención pero Jesús dice otra cosa Jesús cuando estuvo en la tierra en Juan capítulo 3 versículo 19 dice otra cosa Jesús dijo y esta es la condenación o sea presente actual en el momento y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres que hicieron amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas nuestras obras han sido malas no importa que usted se haya criado en el evangelio y que usted haya estado toda su vida en la iglesia nuestras obras han sido malas porque no nos comparamos con el pastor no nos comparamos con el vecino no nos comparamos con el hermano de la iglesia esa no es nuestra comparación ¿cuál es nuestra comparación? Cristo con él nos comparamos y cuando nos comparamos con Cristo ¿qué somos? pecadores no podemos llegar a lo que él ha hecho a lo que él es según el diccionario condenado significa una persona a quien le ha sido impuesta una condena pronunciar el juez sentencia imponiendo al reo la pena correspondiente o sea condenar a muerte ¿sabe lo que la Biblia dice? que nuestra sentencia ya ha sido dada búsquese un momentito Romanos capítulo 6 versículo 23 y parece como que estamos yendo a lo básico del cristianismo pero es que a veces lo básico se nos olvida es que a veces se nos olvida esto que es tan básico en la vida del cristiano y creemos y damos por ende de que somos salvos y bueno y ahora hacemos lo que nos dé la gana no nuestra sentencia ha sido dada dice la paga del pecado es que muerte esa es nuestra sentencia esa es su sentencia esa es mi sentencia lo que yo merezco es la muerte según la Biblia y eso es precisamente lo que ha pasado con el ser humano todo el género humano está sentenciado a muerte condenado con justicia por quebrantar no una no dos sino repetidamente la santa ley de Dios y eso es lo que nosotros hacemos en muchas ocasiones aunque somos cristianos quebrantamos la ley de Dios vamos a verlo más adelante como la Biblia no nos enseña como la Biblia no nos muestra pero hay algo particular en el ser humano que a veces si nos ponemos a estudiarnos a nosotros mismos y nos vemos desde otro punto de vista nos debe hasta dar gracia porque el ser humano que siempre trata de hacer siempre trata de buscar la forma de salir bien nunca el ser humano está buscando la forma de salir mal siempre buscamos la manera de salir bien de los problemas nos llega un problema y que hacemos buscamos llamamos para salir bien buscamos los mejores abogados no importa cuánto cueste cuando yo estuve en mi situación en mi problema cuando el abogado me dijo lo que me iba a cobrar hermano yo decía señor mejor llévame porque aquello era algo exorbitante exorbitante pero ¿sabes qué? le dije no importa te voy a a escoger porque eres el mejor en esta área y no importa lo que cueste no importa lo que invertimos hacemos lo que sea vendemos lo que sea inventamos las mejores excusas para poder salir bien de la situación en que nos metemos buscamos todos los medios para poder salir bien del problema pero hay algo interesante que en las cosas espirituales eso no trabaja en las cosas espirituales y en los asuntos con Dios nuestros esfuerzos nuestras ideas nuestros métodos para poder salir adelante no son suficientes para poder ser justificado frente a Dios no importa lo que haga no importa lo que hagamos nunca eso va a ser suficiente para poder salir adelante ¿sabes qué? el mismo Pablo Pablo que cuando lo leemos decimos wow como ese hombre como escribía como tenía revelación de Dios como nos enseñó como nos abrió la mente en esos escritos para poder entender la revelación de Dios para nuestra vida que lo ponemos en un pedestal o sea Pablo es algo fuera de este mundo y él mismo hablando a la carta de los romanos cuando usted tenga la oportunidad yo sé y yo sé ¿verdad Manuel? que lo vamos a hacer en el nombre del Señor que vamos a estudiar romano en los cafés porque eso va a ser algo interesantísimo romano es uno de los libros más excelentes que hay la Biblia totalmente excelente pero ese en particular es algo muy bueno y Pablo en la carta de los romanos nos enseña lo inútil del esfuerzo humano para poder estar bien con Dios es inútil lo que todo lo que nosotros podamos hacer para poder estar bien con Dios es inútil y por lo menos Pablo menciona tres lecciones que él mismo aprendió lecciones de Pablo no son lecciones de otro es del mismo de su vida que él aprendió al enfrentar sus antiguos deseos pecaminosos y es algo que si él lo lo enfrentó nosotros lo enfrentamos a diario el primero yo quiero que usted lo vea y lo estudiamos juntos el conocimiento no es la respuesta romanos capítulo 7 versículo 9 dice dice Pablo y yo sin la ley vivía en un tiempo pero venido el mandamiento que pasa el pecado revivió y que pasó y yo morí o sea Pablo se sentía bien mientras no entendía lo que la ley demandaba mientras no entendía lo que la ley exigía él se sentía muy bien pero cuando aprendió la verdad de la ley que pasa supo que estaba condenado a veces nosotros creemos que cuando mientras más aprendemos mientras más profundizo mientras más estudio que eso es bueno pero que eso me va a dar las herramientas necesarias para yo poder entonces vencer toda tentación y toda debilidad y toda dificultad que llega a mi vida porque ahora tengo el conocimiento para poder hacerlo y es bueno que aprendamos que sepamos lo que la Biblia dice y que nos empapemos de lo que la Biblia dice y cómo poder salir adelante pero ¿sabes qué? que ese mismo conocimiento en muchas ocasiones nos lleva a una condenación ¿por qué? porque sabemos lo que está bien pero ¿qué hacemos? hacemos lo opuesto entonces a sabiendas hacemos lo contrario a lo que dice y eso trae más condenación a nuestra vida es como hay tantos ejemplos que podemos poner vamos a poner el ejemplo sencillo de manejar sabemos que la ley dice que son a 70 millas por hora usted lo sabe porque no solamente lo leyó en el SAEN sino que lo estudió lo puso en un examen y le dijo al gobierno yo sé que son hasta 70 y el gobierno dijo que bien que ya lo sabe y te dio la licencia el permiso y fue y va a 90 ¿qué? ¿qué va a pasar? 600 billetitos que va a tener que pagar al gobierno y créanme que duele y cómo duele pero mire véalo desde otro punto de vista usted le compró un chaleco de esos de bala a un policía véalo de esa manera porque si no hermano se va a frustrar ok pero no pero bueno es eso el conocimiento no es la respuesta para nosotros poder salir de la situación que nos encontramos como humanos Pablo también dice la otra enseñanza la otra lección que aprende es que la autodeterminación que eso significa luchar con nuestra fuerza no da resultado nos autodeterminamos por nuestra fuerza voy a hacerlo yo sé que puedo hacerlo romano 715 mire lo que Pablo habla porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago la nueva versión internacional dice no entiendo lo que me pasa Pablo hablando no entiendo lo que me pasa pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco Pablo Pablo descubre que pecaba aún en formas que a él mismo ni le eran atractivas pero lo hacía pecaba hermano cuántas veces usted y yo nos enfrentamos en la semana en diferentes ocasiones que hemos fallado en pensamiento que hemos fallado en actitud que hemos fallado en acción cuántas veces nos agarramos a nosotros mismos fallando en esas situaciones intentamos ser pacientes con nuestros hijos intentamos ser pacientes con nuestra esposa intentamos ser pacientes con nuestros padres y lo intentamos y señor yo sé que voy a poder hacerlo voy a poder hacerlo pero en un momento dado cuando menos usted se lo imagina se encuentra usted hablando cosas y diciendo y gritando y sacando todo el diccionario y antes de que usted se diera cuenta ya esas palabras hirieron ya esas palabras marcaron ya esas palabras rompieron relaciones ya esas palabras hicieron el cometido creíamos que podíamos hacerlo por nuestro propio esfuerzo no, no lo voy a nunca a lastimar a nadie pero nos encontramos haciéndolo a un minuto más tarde pensamos que habíamos roto con esa mala costumbre que tenemos en nuestra vida uy porque cada uno de nosotros tiene una mala costumbre que quizá usted es el único que la sabe gloria a Dios gloria a Dios que no tenemos aquí un sign que diga cuáles son las malas costumbres de nosotros porque si no estuviéramos fritos pero ¿sabes qué? pensamos que habíamos roto con esa mala costumbre pero en un momento de debilidad pensamos no, todo va a estar bien yo sé que voy a poder hacerlo yo sé que voy a poder vencer con este momento dado yo sé que voy a poder vencer con esta situación y cuando vienes te sientes frustrado porque no fuiste lo suficientemente fuerte para poder vencer esa situación sabemos que debemos evitarlo sabemos que debemos echarnos hacia un lado pero creemos que podemos manejar la situación y cuando menos nos damos cuenta descubrimos que somos más débiles de lo que pensamos somos más débiles de lo que pensamos una y mil veces una y mil veces y de mil maneras diferentes hermanos hemos tratado de vivir de acuerdo con las normas que sabemos que son correctas no solamente con las normas bíblicas sino aún con las normas sociales de conducta sabemos que tenemos que vivir de esa manera pero en un momento con un acto estúpido que hacemos en un momento dado con un pensamiento no digno estamos fallando con una actitud no correcta hacia nuestros hermanos estamos fallando con unas palabras maldichas que decimos en muchas ocasiones fallamos y nos sentimos y nos volvemos miserables y nos sentimos no dignos de ser más hijos de Dios yo no sé si ese es su caso pero ha sido mi caso y es mi caso nos sentimos así nos sentimos que señor otra vez otra vez por más que quiero otra vez y quizás no sea eso pero vamos mire a ver si alguna de estas caen dentro de su lista la vanidad el orgullo la atadura de un vicio la conducta la rebelde la avaricia la mala voluntad la soberbia los malos pensamientos los malos instintos la ira incontrolada la revancha la venganza etcétera etcétera hermanos esos solo son algunos de los síntomas externos más evidentes que de la condición pecadora que nosotros llevamos eso a veces es lo que podemos ver pero en muchas ocasiones como la presión sanguínea que está dentro de nuestro cuerpo que corre silenciosamente que no nos damos cuenta hay condiciones internas dentro de nosotros que no se manifiestan quizás pero que son igualmente nocivas a nuestra naturaleza espiritual aquello que decimos ese hombre es un santo no sabemos el santo con lo que está pasando aquí en la mente no sabemos a ese hombre que decimos ese hombre es un santo lo que está pasando en el corazón lo que decimos ese hombre ese hombre casi debe estar al lado del señor allá con los ancianos allí adorando al señor pero no sabemos las luchas que está teniendo esa persona porque no hay ninguno bueno ni solo uno dice la biblia la tercera lección que Pablo aprendió y que nosotros aprendemos es que y esto es interesante con ser cristiano no se logra desarraigar todos los pecados en la vida de un creyente escúchalo bien con ser cristiano no se logra desarraigar todos los pecados en la vida del creyente mire lo que dice Pablo Romano 7 del 22 al 25 Pablo dice porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios y nosotros hacemos eso venimos aquí y nos deleitamos en la ley de Dios cuando estamos con los hermanos estamos aquí sirviendo nos deleitamos señor que bueno voy a hacer tu voluntad en esta presencia tuya mientras estoy aquí pero a veces cuando salimos entonces nos encontramos diciendo como dice Pablo pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva como cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros es como si tuviéramos dos personas es como si tuviéramos dos personalidades una que me deleito en la ley del señor y otra que hago lo que lo que no quiero hacer y es una constante lucha y es una constante es un constante problema que tenemos como ser humano somos cristianos pero no hemos podido vencer los pecados en nuestra vida en muchas en muchas ocasiones ¿por qué? porque el ser cristiano hermano no garantiza de que ya vas a ser santo ese es un malo entendimiento que la gente tiene y eso que eres cristiano y cuando te dicen así tú te sientes peor todavía pues ya sabes que lo hiciste mal y entonces encima de eso te echan más tierra todavía entonces lo que la gente espera tú eres cristiano no ahora tú no puedes hacer nada tú eres perfecto la Biblia no nos dice que somos perfectos la Biblia nos dice que estamos en un estado de perfección que vamos hacia la perfección que vamos en ese proceso en ese caminar hacia eso hermano la victoria no viene por el ayuno ni la oración ni ningún acto espiritual ni ninguna búsqueda especial no porque podemos hacer eso y no cambiar ahora cuando dejamos que Cristo entra en nuestro corazón y dejamos que el Espíritu Santo intervenga en nosotros entonces oramos ayunamos buscamos la presencia de Dios porque eso nos ayuda a mantenernos unidos a Cristo pero por sí solo el ayuno y la oración no nos va a liberar de nuestros actos pecaminosos en sí en esencia porque quien nos va a liberar de nuestros actos pecaminosos y lo vamos a ver más adelante en la Biblia solamente únicamente es Cristo en nuestra vida amén nacer de nuevo hermano requiere un momento de fe requiere un momento de fe pero llegar a ser como Cristo es un proceso de toda la vida la Biblia nos llama a nosotros no solamente a nacer de nuevo sino a ser como Cristo porque nacer de nuevo llegamos aquí nos paramos al frente lanzamos las manos decimos la oración creemos en fe lo que estamos haciendo pero después de eso ¿qué? es un proceso para padecernos a Cristo un proceso diario diario de toda la vida es cada día poner mi fe en Cristo y verme como Él me ve es vernos como Cristo nos ve a nosotros esa es la esa es la clave la victoria en unión con Cristo la victoria en unión con Cristo y esa es la clave está al alcance de todo aquel que toma su posición en Cristo en fe y en nada más es la fe que ponemos en Cristo es la clave de nuestra vida para poder ser más que vencedores es cuestión de creer y dar gracias a Dios por lo que Él hizo de una vez en la cruz por nosotros es poner nuestra confianza en eso Pablo lo está enfatizando tal como Pablo lo está enfatizando desde el comienzo de su carta de los romanos dice nadie en el mundo es inocente nadie en el mundo es inocente nadie merece ser salvo ni el pagano que desconoce a Dios ni el cristiano que conoce de Dios nadie en el mundo merece ser salvo si procura y que procura a guardar los mandamientos de Dios pero todos debemos depender por completo de la obra de Cristo en cuanto a nuestra salvación nuestra salvación no depende de lo que hagamos nosotros mismos por nuestra propia fuerza sino por Cristo no la podemos ganar por buena conducta entonces después de todo esto dicho y que hacemos porque nos ha presentado un cuadro como que no hay esperanza no hay ayuda estamos en un en un hoyo ahí que vamos a hacer que hay que esperanza hay para nosotros hay buenas nuevas la Biblia nos da buenas nuevas quiero que vaya Romanos capítulo 8 versículo 1 el texto clave de esta tarde Romanos capítulo 8 versículo 1 la Biblia nos dice que somos libre de toda condenación mire lo que dice la Biblia ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús bueno ninguna se acuerda las palabras del juez es inocente déjelo libertad esas mismas son las palabras que ahora Dios nos dice a nosotros sabes que él es inocente déjalo en libertad ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús él está ahora en Cristo Jesús no hay condenación para nosotros no hay condenación para nuestra vida hermano porque sin Jesús no tendríamos esperanza alguna sin Jesús el hombre no tiene esperanza alguna pero gracias a Dios gracias a Dios nos declaró inocente y nos concedió libertad del pecado ¿para qué? para hacer su voluntad eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros eso es lo que él nos ha puesto a nuestra disposición hermano esa es la grandeza de la promesa de la gracia de Dios eso es gracia eso es la gracia de Dios que aunque fallemos otra vez la Biblia dice no hay condenación para los que están en Cristo Jesús el Señor sabe que vamos a fallar él lo sabe él no está esperando que usted vive una vida completamente libre de pecado porque no vamos a poder pero tampoco está esperando que usted vive una vida en condenación constante cuando él nos ha dado libertad a través de su espíritu ¿ven? recuerde hermano la misericordia se trata de que Dios no nos da lo que merecemos eso es misericordia eso es misericordia porque lo que merecemos que es la paga del pecado es muerte eso es lo que merecemos pero la misericordia de Dios por otro lado no nos da eso no merecemos eso pero no nos lo está dando por otro lado la gracia es darnos lo que no merecemos no merecemos la salvación pero por gracia nos la dio es un regalo de Dios para nuestra vida hermano si estamos en Cristo si usted está en Cristo si usted ha depositado su fe en Cristo no usted no necesita preguntarse si Dios Dios tú estará enojado conmigo hoy o no 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 podemos estar viviendo una vida angustiada una vida este sin sin claridad si no tenemos que decir ¿sabes qué? no hay condenación para los que están en Cristo Jesús estoy en ti Señor estoy en ti yo sé que no vas a estar enojado conmigo yo sé que no vas a estar como los angry birds en todo el tiempo no Él va a estar siempre dispuesto para nosotros amén si usted tiene una relación personal con Jesús fíjese que hay unas condiciones hay que tener una relación personal con Jesús no necesita temer a la ira de Dios porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús hay gente que vive con eso esperando el palo de Dios esperando el garrotazo de Dios están pidiendo ay Señor ya mismo viene el garrotazo y están esperando de que de que Dios está con un bate esperando otra vez para que aprenda no ¿sabes? entonces de esa manera le decimos a nuestros hijos le decimos a nosotros mira cuidado porque el Señor te va a castigar y entonces estamos presentando un Dios de castigo constantemente presentamos a un Dios que no tiene misericordia pero la justicia de Dios es diferente a la justicia nuestra lo que nosotros entendemos por justicia ni se compara a lo que es realmente la justicia de Dios para nosotros cuando Dios nos mira hermano cuando Dios nos mira él no ve a un pobre desgraciado él no lo ve a un pobre desgraciado pobre muchacho que desgracia la vida de este muchacho no él ve a un hijo y una hija usted como padre cuando usted ve a su hijo usted ve a un desgraciado verdad que no verdad que usted no ve a su hijo como un desgraciado ni lo trata como un desgraciado ni como todo lo malo para su hijo que hace aunque no voy a decir aunque a veces hacemos porque fuimos hijos padre será hay un dicho que dice hijo fuiste padre será aunque a veces lo que nos corresponde es que nos traten así pero mire el padre no es así el padre hace el bien y educa a su hijo cuánto más dice la biblia nuestro padre celestial hará con nosotros si nosotros que no somos perfectos hacemos eso con nuestros hijos y nos creemos que somos los más santos cuánto más nuestro padre celestial hace con nosotros él nos ve como un hijo y una hija me gusta este versículo 8 y quiero que sepa para una nota al cárcel para que usted sepa en los originales de romanos capítulo 8 la segunda parte del versículo no aparece solamente en el original aparece pues tanto ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús la segunda parte aunque no aparece en los originales no significa que está mal porque va en congruencia con todo lo que dice el capítulo ok así que no es que mira vea ya que hay un error graso en la biblia porque está añadiendo a la biblia no hermano todo va en congruencia con lo que está lo que dice la biblia pero me gustan otras versiones como la dicen la traducción el lenguaje actual dice por lo tanto y yo quiero que usted vea que en cada una de las traducciones hay algo en particular que es lo que nos hace victorioso dice por lo tanto los que vivimos unidos a jesucristo no seremos castigados o sea hay algo que el ser humano tiene que hacer no es que ah bueno ya soy salvo hago lo que me da la gana hago lo que me parezca y olvídate como quiera voy a ser salvo no la biblia no muestra no enseña eso la biblia no muestra claramente que nuestra salvación siempre va a estar unida a estar que unidos a cristo y cuando tú estamos unidos a una persona estamos en relación estamos en comunión estamos agradando tratando de agradar a esa persona hacemos lo que nos dice tratamos de mantener una relación de la mejor manera posible eso es lo que lo que la biblia nos enseña unidos a cristo la palabra de dios para todo la versión palabra de dios para todo dice así pues ahora dios no condena a los que están unidos a jesucristo dios habla hoy dice así pues ahora ya no hay ninguna condenación para los que están que unidos a cristo cuál es la clave estar unidos a cristo ahora cómo alcanzamos eso por nuestro propio esfuerzo tampoco seguimos leyendo romanos capítulo 8 versículo del 2 al 4 mire lo que la biblia nos enseña porque la ley del espíritu de vida en quien en cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte quién es quien nos ayuda quien nos libera de la ley del pecado el espíritu santo la ley del espíritu de vida se refiere al espíritu santo de dios el espíritu santo es el que nos libra de la ley del pecado cuando aceptamos a cristo no hacemos un mero hecho de pasar al frente y decir unas palabras hermano en ese momento dado hay un proceso en la vida y en el corazón del ser humano el espíritu santo entra a morar en nosotros dios que espíritu santo entra a morar en nosotros y es y es el espíritu santo el que nos va a ayudar a nosotros a poder ser libre de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley lo que era imposible para la ley para el conocimiento para mi esfuerzo por cuanto que por cuanto yo soy débil por la carne porque somos débil por la carne dios mire lo que hace dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne hermano y eso es justicia de dios dios dice yo soy santo ningún pecador puede entrar a mi presencia entonces nadie podía poder lograr por más esfuerzo quisiera lograr cumplir con toda la ley pero entonces como dios es santo y dios es justo el provee un medio para que nosotros podamos apropiarnos de ese medio y poder entonces entrar en su presencia no por mi mérito sino por los méritos de aquel que pudo hacerlo y quien fue ese que lo pudo hacer cristo cristo fue el único que pudo hacerlo por eso dice dios fue determinación de él dios dice tengo que proveer algo para que el ser humano pueda estar en comunión conmigo provee a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado que hizo condenó al pecado en la carne que es lo que nos condena a nosotros el pecado el pecado es lo que nos condena pero ya esa condenación cristo la cumplió y su sangre la biblia dice me limpia de todo pecado por ella dio que bueno es saber que ya no es lo que yo pueda hacer sino lo que ya él hizo en mí y ahora vivo agradecido a dios y vivo y vivo sirviéndole y vivo en unión a dios porque quiero seguir disfrutando de la bendición de ser libre de todo peso del pecado y poder estar en la presencia de dios sin eso nunca se hubiera podido cumplir la palabra que dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro eso nunca se hubiera podido escribir pero a través de cristo es posible porque me acerco a dios señor porque hoy leí el salmo 119 completito y casi me lo obsede memoria no no voy a dios con lo que yo pueda hacer voy señor porque tu sangre me limpió de todos mis pecados estoy unido a ti y tengo acceso a entrar a tu presencia y tengo acceso a todas las promesas que tú tienes para mi vida eso es lo que la biblia nos enseña que tenemos nosotros el espíritu santo nos da el poder que necesitamos para disfrutar la vida cristiana Pablo lo que está diciendo es que hubo un tiempo donde estábamos nosotros a merced de nuestra propia naturaleza humana pecadora y que en ese estado como estábamos íbamos cada uno de nosotros de mal en peor derrotados y frustrados esa iba a ser nuestra vida y esa es la vida de muchos otros pero ahora ahora que hemos sido que nos hemos convertido y hemos entregado nuestra vida a Cristo ahora viene un poder más grande que el conocimiento ahora viene un poder más grande que mis esfuerzos ahora tenemos un poder más grande que mis buenos deseos y es el espíritu santo de Dios que habita en nosotros y en consecuencia entramos en una vida de victoria entramos en una vida de victoria ¿por quién? por Cristo por su espíritu santo en nuestra vida la única salida para ser liberados de nuestra naturaleza pecaminosa originar es la Biblia dice que es morir al pecado y eso hermano solamente es posible cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único salvador el Cristo es quien perdona nuestros pecados Cristo es quien borra nuestros pecados Cristo es quien cancela nuestra deuda completamente para con Dios Cristo es quien entierra todos nuestros pecados para no volverse a acordar de ellos eso es lo que Cristo compró para nosotros y nos limpia de todo pecado para hacernos aceptos a la presencia del Señor ahora la pregunta es como tú te ves como yo me veo frente a Dios como es que tú te ves como cristiano hoy día que estás aquí sentado como tú te ves cuando te inspeccionas como te ves te ves como Dios te ve o te ves como el hombre te ve porque eso es lo que pasa que muchas ocasiones se nos se nos olvida porque no conocemos o porque no profundizamos en la palabra se nos olvida como Dios nos ve a nosotros pero escuchamos y apretamos mucha atención a como el hombre nos ve a nosotros y hay una diferencia entre Dios y el hombre el hombre cuando nos ve muchas veces que hace señala porque cuando te ve te señala en vez de decirte lo bueno que eres te dice uy y eso mira lo que hiciste otra vez no te dice todas las cosas buenas que hiciste sino te señala el error te señala el pecado te señala el momento que caíste te señala la debilidad y está constantemente señalando 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 tu pecado tu debilidad y con esa señalación entonces que viene te humilla viene humillación porque en vez de ayudarnos en vez de levantarnos lo que hace es humillarnos sentirnos peor el ser humano el hombre no da oportunidad somos muchas veces de una creemos que somos tan perfectos que me fallas una te pongo la X no, no ya no entras en mi reino no entras en mi reino ya te saqué no soy más amigo tuyo como es posible que yo pueda estar con un hombre que diga una cosa ahora y diga otra cosa después como es posible que estemos que seamos cristianos y nos estemos dando la espalda y nos estemos mirando de reojo y así somos el hombre así es humilla no da oportunidad nos fallan una vez y ya nos creemos mejor que Dios Dios cada día nos da oportunidades y nos da oportunidades y nos da oportunidades y nosotros nos creemos los mejores no le damos oportunidad a alguien que nos falle el hombre excluye ya no estás en mi lista ya no eres de mis amiguitos ya te saqué del Facebook ya no te tuiteo ya 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 te saco de todo te excluyo pero así pero de una es increíble no salen de la puerta ya remove del Facebook que es eso nos excluye nos rechaza el hombre quiere vernos derrotado ese es el hombre así es el hombre queremos ser mejor que otro queremos vernos mejor que el otro porque si tú te ves derrotado yo me veo bien yo me veo como que wow soy tremendo pero Dios no es así Dios por otro lado nos cubre el hombre nos señala y Dios nos cubre y Dios nos dice sabes que yo te protejo vente bajo mi sala te voy a cubrir te voy a proteger de las columnas te voy a proteger de lo que es malo que te están haciendo Dios nos levanta el hombre te humilla pero Dios dice el que se humilla yo lo exalto eso es lo que dice la Biblia eso es lo que Dios hace con nosotros el hombre no te da oportunidades pero que hace Dios te brinda oportunidades nuevas son cada mañana tu misericordia dice la Biblia hermano cada mañana nuevas son la misericordia de Dios para nosotros el hombre te excluye pero Dios te tiene dentro de su rebaño Dios te tiene ahí en su mano la Biblia dice que el que está en su mano él no lo pierde está en su mano está seguro en la mano de Dios el hombre nos rechaza pero Dios nos recibe Dios nos recibe día a día y nos dice sabes que ven confiado ante el trono de gracia me encanta eso es que es que es uno de los momentos de las palabras para mí más hermosas de la Biblia cuando el Señor me invita y me dice ven acá vente al trono de gracia para hallar misericordia conmigo vente no al trono de juicio no al trono de contienda ni al trono de que te voy a juzgar por lo que hiciste no ven al trono de gracia no lo mereces pero te lo estoy dando te lo estoy dando Dios quiere vernos en victoria sentados en lugares en lugares celestiales con quien con Cristo Jesús la diferencia el hombre te quiere ver derrotado como Dios te ve te ve sentado en lugares celestiales con Cristo Efesios capítulo 2 versículo del 4 al 6 dice pero Dios o sea esto viene de Dios pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó no fue porque tú los amaste a él sino porque él nos amó a nosotros dice aún estando nosotros muertos en pecado aún cuando nosotros estamos lejos de Dios dice la Biblia nos dio vida juntamente con quien con Cristo y la Biblia dice por gracia sois salvos eso es por gracia y Pablo sigue diciendo y juntamente con Cristo nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús bueno eso es así es como Dios nos ve sentado en lugares celestiales con Cristo pero nosotros nos vemos rechazados nosotros nos vemos como el hombre nos ve como esa lista vamos a cambiar nuestra perspectiva pongámonos unos espejuelos mejores los espejuelos de Dios vayamos a nuestro a nuestro médico divino para que nos sane nuestra visión y podamos vernos como él nos ve a nosotros cubiertos de hecho con oportunidades dentro de su rebaño amado por Dios y sentado en lugares con Cristo así es como Dios nos ve sentado juntamente con Cristo hermanos en victoria limpio salvo restaurado justificado y renovado por el Espíritu Santo eso es usted y eso soy yo eso somos nosotros ahora con esto quiero que vaya conmigo usted un momentito al Salmo 118 porque es un Salmo que en estas últimas dos semanas estuve estudiando y me gusta el contraste que hace el salmista como es Dios y como es el hombre la diferencia el Salmo 118 versículo 6 mire como dice Jehová está conmigo no temeré lo que me pueda hacer el hombre mire que interesante quien está contigo Jehová dice no dice que va a estar contigo cuando estemos bien cuando estés orando cuando estés leyendo la Biblia solamente dice que va a estar contigo cuando dice que va a estar con nosotros va a ser en cada momento en todo momento de nuestra vida siempre va a estar a nuestro lado y con esa confianza viene a nuestra vida entonces una seguridad que es no voy a temer lo que el hombre me pueda hacer hermano el hombre se va a levantar para detenerlo para señalarlo para juzgarlo para que usted no siga hacia adelante pero sabe que mire a Cristo Jehová está contigo conmigo no temeré lo que me puede hacer el hombre no importa lo que diga las calumnias los hechos las actitudes las acciones del hombre usted mire al Señor y siga caminando sabiendo que Dios está con usted si usted camina vive de esa manera usted va a vivir con tranquilidad sin temor el versículo 17 dice Jehová está conmigo entre los que me ayudan usted pide ayuda no hay nadie que lo levante no hay nadie que ore por usted no hay nadie que le dé la mano pero dice la Biblia que Dios está con usted entre los que le ayudan Dios está ahí para ayudarnos mejor es confiar en quien en Jehová que confiar en el hombre es una promesa es una es una aseveración ciertísima para nosotros confía en Dios Dios nunca nos va a fallar nunca 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 nos va a fallar el hombre nos falla mejor es confiar en Jehová que confiar en quien en príncipes el versículo 13 mire lo que el hombre hace me empujaste con violencia para que cayese eso es lo que quiere el hombre te empuja te tira para que caigas para que te detengas pero dice la Biblia pero me ayudó quien Jehová pero Dios está ahí para detenerte para que no te caigas al precipicio para que no te no te ensucies sino que te levantes y sigas hacia adelante mi fortaleza y mi cántico es Jehová y él me ha sido por salvación gloria a Dios concluyendo hermano con esto concluimos hoy Dios nos dice y si lo puede usted apuntar y para que lo recuerde primero que no hay condenación para sus hijos no hay Romanos capítulo 8 versículo 1 memoríceselo apréndaselo hábrelo dígalo cada día Señor yo estoy junto a ti porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús yo estoy contigo yo estoy unido a ti tu Espíritu Santo está conmigo no hay condenación para mi vida hoy Dios nos dice que con la ayuda del Espíritu Santo somos más que vencedores ¿ven? Dios nos dice que nos miremos en el lugar donde Dios nos mira no se mire en el lugar donde lo ve el hombre sino donde Dios lo mira y vivamos según la verdad de la palabra de Dios con esto terminamos Romanos capítulo 8 versículo del 37 al 39 búsquenlo ahí para que lo tengan Romanos 8 del 37 al 39 la promesa de Dios para nosotros dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de quien de aquel que nos amó y quien es ese Cristo por lo cual estoy seguro mire mire la lista que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principado ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en quien en Cristo Jesús Señor nuestro esa es la promesa de Dios nada hermano lo va a separar usted del amor de Dios en Cristo Jesús por eso Juan por eso Jesús dijo en Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna así que la pregunta es que vas a hacer que vas a hacer vas a seguir quejándote vas a seguir viviendo en frustración pensando lo que que el hombre te por la señalación del hombre o vas a levantarte o vas a tomar la mano de Dios a través del Espíritu Santo y vas a comenzar a vivir en la libertad con que Dios nos hizo libre en paz y justificado por él tú decides estemos puestos de pie te damos gracias Dios por este momento señor amado que tú nos das padre mío para venir delante de tu presencia tu palabra es clara para nosotros padre celestial y hay veces padre mío que las cosas tan simples padre mío como estas padre mío del cristianismo señor amado a veces las pasamos por alto señor amado y dejamos que una actitud que una acción que una palabra de otra persona padre mío determine mi relación contigo determine la manera con que tú me ves como tú me ves señor amado yo te pido en esta hora señor que a través de tu Espíritu Santo padre amado tú abras nuestro entendimiento y tú nos ayudes padre mío a poder vernos como tú nos ves en esta misma comunión quisiera preguntar a alguien que está aquí por primera vez quiero decirte que estás aquí por primera vez esto solamente es posible para los que están en Cristo Jesús si no estás en Cristo Jesús la Biblia es clara esto no es para ti la salvación no es porque seas bueno o porque hagas cosas buenas la salvación depende de que hayas entregado tu vida a Cristo si no has hecho eso no eres salvo eso es lo que la Biblia nos enseña eso es lo que la Biblia nos dice pero hoy Dios te está extendiendo una invitación y te dice ven no quiero que te quedes no quiero que te quedes afuera quiero que entres quiero ser tu Dios quiero lavarte en mi sangre quiero hacerte hijo mío quiero darte mi promesa quiero darte bendición quiero levantarte quiero sacarte del pozo de la desesperación donde te encuentras quiero darte un nombre nuevo si todavía tú no has aceptado a Cristo como tu salvador o lo aceptaste y te apartaste y te fuiste lejos porque alguien te dijo porque alguien te señaló o porque alguien te insultó ven otra vez te adoraré toda lengua se une la creación te adora se humilla en tu presencia Señor exaltado exaltado eres tú mi alma canta aleluya a mi Dios mi Redentor exaltado exaltado eres tú que te ayudará pues tal vez exaltado 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 tú agpras